Música Música Eso, la carita Tranquila, tranquila, bien Eso, arroja la pala Parapá, taratá Sa, sa, sa Y ta, ta, ta Sacada Música 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 Eso, bien, tranquila Y es la fuga, atleta Abre, grande, sin correr Pa Eso, abro Pa Eso, sigo, sigo Eso, ahí quiero ver Véjate Pa, parapá, parapá Eso, arrojado Sigo, cuando Sa, sa, sa Eso, abro Grande Qué bueno Tantina los brazos Y eso Abre, latina, quiera Eso, eso Más fuerte Y eso Mucha Vamos al otro lado Vamos, vamos, vamos Eso, eso Vamos al otro lado Y Sa, sa, sa Y Abre Eso, gira Te vienes a la altura Pa Eso, abro Sigo, sigo Giras Ta, 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 ta Ta Eso, eso Eso, sigo Y Eso, bien Bien